Tu boca puede ser culpable de perderme la locura Y tu cintura Y en cuanto se recupere Isabela, yo me voy a comprometer a que si es necesario te pida perdón Fernanda Pues por mí ya está perdonada Y creo que esto es un asunto que tienen que arreglar Rafael y ella Nosotros no tenemos por qué meternos a Octavio Bueno, patrón, patrón, se quieran robar las reces Son muchos y necesitamos refuerzos Unos cuatreros están asaltando el primor ¿Qué? Fernanda, júntate a unos peones Que salgan bien armados y que tiren a matar Yo me quedo a ayudar en lo menos que puedo hacer ¡Vamos! Dios mío, con cuidado, mi hijo Con cuidado, por favor, con cuidado Carmelo, te los encargo, con cuidado ¿Por dónde están esos malparidos? Por todos lados, patrón Son muchos y están cerca de la casa ¡Grande, Dios! Mijo, tú quédate a hacer frente aquí Nosotros vamos a viajar Patrón, yo los cubro desde la lomita Ustedes dos, vénganse conmigo Rafael, ¿qué nos hacemos en la casa? Está tu madre adentro ¿Qué? ¡Abra! ¡Vamos! ¡Cubran toda la casa! ¡Tú, tú, síganme! ¡Tú, tú, síganme! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! No, no te muevas, cabrón, te vas a desangrar. ¿Qué haces aquí? Nos casamos para estar juntos en las buenas y en las malas. Y ahorita nos toco las peores y aquí estoy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No me mandó por hierbabuena. ¿Qué está pasando, Piero? No, no sé, pero tú tengo que regresar a la casa, ¿ok? Camina delante de mí, yo te voy a... ¡Hay que detenernos! Esta cosa está trabada. ¡Vete a la casa, Fernanda! ¿Por qué traes ese revólver? ¡Dime! ¡Por miedo a que me quiten más de lo que ya perdí! No, por eso te ves... ¡Órale! Quédate aquí. Ellos sí nos pueden ver por la luz de la casa. Nosotros no nos vemos. Quédate aquí. ¡No vete a la casa, por favor! No, no has miedo por mí. Ya perdí a Santiago. Y si algo te pasa a ti, me voy a ir contigo. Tranquilo, ya llamamos a una ambulancia. No te muevas que te puedes lastimar, ya. Esos malparidos se llevaron parte de mi ganado. Un guardia murió y hay muchos heridos, pa. No deben estar lejos. Estoy segura que no se fueron limpios porque les disparamos a todos. Eh, yo me cargué a dos. Pero mira, con uno que cante, él se nos va a llevar con los demás. Ya verán. Escaparon todos. Ya se peinó la zona. Y no queda ninguno. Ahí lleva. Oye, Antonio, ¿qué pasó con tus hombres, eh? No, 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 espérate. Ya ni siquiera me los mandes. Mejor que vayan a buscar mis camiones a las carreteras o a los caminos rurales. Con la carga que llevan, no deben de estar muy lejos. Así que encuéntramelos, pero ya. Se hizo lo que se pudo con los heridos. Ya están cerca las ambulancias. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¡Rafa! Ven, va. Ay, mi amor. Qué bueno que estés bien. ¿Estás bien? Muy angustiada. ¿Estás bien tú? ¿Tú quieres? ¿Estás bien? Lo más importante es que a ustedes no les pasó nada. Pero ahora no encontramos a Isabela. ¿Cómo? Se supone que debe estar en cama. No se podía levantar. Bueno, igual hizo lo correcto y se fue para su casa, ¿no? La voy a seguir buscando. Se lo ofrecí a don Germán. ¿Y si nosotros la buscamos acá, en la hacienda o igual en el jardín? ¿Carmelo? ¿Carmelo, te hirieron? No, señora. Es también mi sangre. Es la sangre de mi muchacho. ¿Qué le pasó a Rigo? Se murió. Me lo mataron, señora. Me lo mataron. Me lo mataron. Ya. Ya. Ay, señora. Ay, señora, perdónenme. Es que yo no debería haber vuelto aquí a la hacienda. Carmelo, 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 no te preocupes. Yo entiendo y te juro que lo lamento mucho. Y yo sé perfectamente que lo que hizo mi hijo no estuvo bien. Lo sé perfectamente, pero yo vine aquí a decirles que mi hijo era un buen muchacho, de verdad. Él tuvo una niñez muy feliz. Y eso fue gracias a usted, señora Leticia. Y gracias también a usted, joven Rafael. Gracias por haberlo querido como mi hermano. Y por lo mismo, yo le quiero pedir que no perdónenme, por favor. Mire, si quiere teme, hijo, perdónenme, por favor. Enojizo de él, perdónenme. Carmelo, Carmelo. Perdón, señora. ¿Para qué puedes causar en paz? Carmelo, aunque no estuvo bien lo que hizo, no se merecía que le pasara algo así. Carmelo, de verdad lo siento mucho. ¿Nos puedes decir cómo fue que lo mataron? ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? Mi hijo, mi Rigo. Me lo mataron. Él murió defendiendo el trasciende. ¡Carmelo! ¡No, Rigo! ¡Cachita, paga! ¡Cachita, paga! ¡Cachita, paga! ¡Cachita, paga! ¡Cachita, paga! ¡Cachita, paga! ¡Vamos! 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 ¡No, Carmelo! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, no! ¡Por qué, Rigo! ¿Tú qué haces aquí? ¡Oscario! Rigo murió defendiendo el primor a pesar de que ya lo habías corrido. ¡Pues es lo mínimo que podía hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No eres capaz de ver el dolor de Carmelo de perder a su hijo? Nosotros nos vamos a hacer cargo del entierro. Voy por Mari para que se despida del muerto. Gracias. ¡Carmelo! Gracias. Isabela se puso mal. Está sangrando. ¡Ya es otra de tus mentiras! Te juro que es verdad. Y si algo le pasa y resulta que el bebé sí es tu nieto, te vas a arrepentir de habernos dado la espalda. Rafael, ve a ver si es cierto. Por favor. Como sea, Carmelo, siempre te ha sido leal. No lo podemos dejar solo con esta pérdida. Rigo para mí también era como un hijo. Y me duele su muerte. Está bien. Pero yo quiero que Julia e Isabela se larguen de esta casa. Yo también. Cancelé la fiesta y a Eva me ayudó a avisarle a todos los invitados. Los paramédicos ya revisaron a todos. Ya se fueron. Rafa, tenemos que ayudar a Carmelo con el entierro. Por él. Por humanidad. Isabela sigue muy mal. El doctor dice que hay mucho riesgo para el bebé, más que antes. La placenta está desprendida de un lado y con todo esto... en fin, no podemos moverla. Te pido, te suplico que dejes que nos quedemos. La vida de mi hija también está en riesgo. Yo no tengo ningún problema. Sea mi hijo o no, ese bebé tiene que salvarse. Estoy de acuerdo. No tenemos por qué poner en peligro otra vida. Está bueno. Pero tienen prohibido salir de la habitación. No quiero verte por la casa. Gracias por salvarme. No iba a dejar que nada malo te pasara. Y gracias a ti también. A mi lado, siempre estarás protegida. Rafael, te juro por Dios que preferiría morirme a no estar contigo. No, 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 no digas eso. Eso no... La muerte de Rigo me removió muchas cosas. Pero me queda tan claro que mi vida eres tú. Yo tampoco podría vivir sin ti. Te amo. Yo a ti.